El seguro de caución es un tipo de póliza muy completa que ofrece numerosas coberturas. Se trata de un contrato que recoge el compromiso del asegurador de indemnizar a la persona que está asegurada independientemente de los perjuicios que haya sufrido. Un contrato que se pone en marcha cuando el tomador no cumpla con sus obligaciones en cualquier contexto. Por norma general, el seguro de caución se utiliza cuando una de las partes necesita garantizar el cumplimiento de las normas por parte del otro participante. Será la aseguradora la que haga frente a los pagos que se demande. Aunque este seguro pueden contratarlo tanto particulares como empresas, lo más habitual es que se haga cuando se va a trabajar con las administraciones públicas. En este tipo de seguros se pueden incluir numerosas coberturas en función de las necesidades de cada cliente. La principal es que pagará la deuda que esté pendiente por parte del asegurado. También es frecuente que las aseguradoras se encarguen de todas las gestiones relacionadas con el cobro de dicha deuda y, por supuesto, se añaden otros gastos de diversa índole. Entre sus ventajas encontramos que es un seguro muy rápido ya que se puede contar con él en tan solo 24 horas. La prima que se desembolse se puede deducir al 100% y además no incluye gastos adicionales tales como cancelación, mantenimiento o emisión.